El gobierno anunció que recuperó plata, que estaba deudando a la Nación, que reclamaba a la provincia que va a generar una estrategia de formación docente remunerada, una manera de atender la necesidad formativa de los trabajadores de la educación y a su vez de darles una ayuda económica por este esfuerzo que en definitiva redituará en favor de los chicos que están en las escuelas. Veamos de qué se trata, porque hoy algunas claves las daba el propio gobernador y otras se conocieron de parte del Ministro de Educación, Tadeo García Salazar. Bueno, se tratará de capacitación en lengua, alfabetización, matemática, idiomas y tecnología. Es un temario o ejes circunscriptos. Se trata de favorecer algunas líneas estratégicas hacia donde quiere ir la provincia con su sistema. Además habrá capacitación también para directivos, para la gente que está en el servicio de orientación educativo y también para los preceptores, no sólo para el personal docente que está frente al aula. Pero además veamos cuáles son las claves numéricas de esta propuesta del gobierno provincial y cuándo va a arrancar, porque el gobierno ha dicho que va a pagar 40 mil pesos para estos trabajadores de la educación, que se hará en dos partes. En principio cuando se empiece a realizar y después una vez que se acrediten los conocimientos, ya sea por algún tipo de trabajo práctico o examen, que hay 2.900 millones de pesos en fondos, la cantidad de cupos es prácticamente la totalidad, porque está muy cerca del número total de trabajadores de la educación, 44 mil cupos, y después de las vacaciones de invierno ya podrán empezar la tarea de inscripción a través del GEM, la Plataforma de Gestión Educativa Provincial. Estás en el 7.